¿Qué es la influencia de la Integra Artificial y Artificial Industrial? La influencia de la Integra Artificial Industrial va a ser muy importante. Pensemos que ya la IA ha entrado en nuestra vida de forma natural en la sociedad e igualmente en las empresas. Nos va a permitir la optimización de procesos, la automatización de procesos, que va a garantizar la mayor competitividad de las empresas, pero también es fundamental en el desarrollo de nuevos productos. Nos va a ayudar trabajando con los datos, tanto los datos de la empresa como esos grandes llamados data-lays que le hago de datos, nos va a permitir trabajar en el rediseño de todo lo que va a ser la cadena de valor de una empresa. Es fundamental. Está asumido actualmente que empresa que no se abrace a la Integra Artificial, que no asuma el trabajar con la Integra Artificial, va a perder obviamente competidad en el mundo en el que nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!